¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo un video de una pequeña manualidad. Creo que es una manualidad muy fácil y muy práctica y también creo que muy útil. La puedes usar de dos maneras. La puedes usar echadita o paradita, dependiendo como tú quieras. Incluso es multiuso porque le puedes poner maquillaje, le puedes poner joyitas, le puedes poner lo que tú uses, la verdad. Ustedes saben que en otras nos encantan las cositas bonitas, así que decidí hacerlo con algo más económico, que bueno, yo no gasté casi mucho. Habré gastado ponte unos 4 dólares, 5 dólares será y bueno, es lo máximo que he podido gastar ahí. Y bueno, el papel, puedes utilizar cualquier papel, así que les dejo con esta manualidad, chicas, que es muy, muy, muy fácil. Y si les gustó, regálenme un dedito arriba para seguir haciendo más manualidades para ustedes. Así que nos vemos, hasta la próxima, chicas. Voy a decir de mucho. Bueno, mi chica, vamos a comenzar esta manualidad. Yo para esto estoy utilizando solamente materiales muy económicos, como un marcador, un pegamento y estas tres maderitas que las compré en la tienda del dólar. Voy a estar utilizando este pegamento que es fuerte y lo voy a estar pegando en las cajitas. Luego lo vamos a unir. Ahora vamos a dejar que seque y vamos a ir quitando esta parte de atrás del portarretrato. Vamos a sacar lo que es el papel y también vamos a dejar lo que es la laminita que tiene transparente y para esto vamos a utilizar el pegamento para poder pegarlo muy bien y que no se vaya a salir. Mientras esto vamos a guardar eso o lo puedes botar, no sé, depende. Si es que quieres darle algún uso lo puedes hacer, pero si no, lo dejas. Para el papel, si es que no tienes cualquier papel, puedes utilizar papel servilleta. Hay papel de servilleta que son bien bonitos y creo que lo puedes usar. Voy a estar utilizando un poquito de pegamento con un poco de agua y lo que voy a hacer es poner en lo que es la maderita y vamos a forrar con este papel que lo veo bonito porque tiene unas flores blancas. Y bueno, de esta manera vamos a ir forrando toda la cajita. Para esto no voy a poner tampoco este pegamento en exceso. Vamos a pegar lo suficiente y que quede bien pegadito y que quede bonito también lo que es el acabado. Luego que ya hemos pegado el papel servilleta, vamos a agarrar unas tachuelitas. Yo voy a agarrar estas y voy a agarrar seis y las voy a poner en cada extremo de la cajita. Esto lo voy a hacer para que tenga patitas. Como pueden ver, ahí están las patitas. Después de eso vamos a utilizar esta tapita que, bueno, del portarretrato. Esto nos va a servir mucho porque vamos a usarlo de tapita. Ahora vamos a utilizar también unas bisagras. Para esto vas a medir lo que es el portarretrato y luego vamos a ubicar lo que es las bisagras. Bueno, chicas, yo sí tardé un poquito en poner los tornillitos porque yo lo puse a mano. No lo puse con el taladro eléctrico porque por sí los tornillitos eran bien chiquitos. Y, bueno, eran muy pequeños para hacerlo con el eléctrico. Así que para esto sí tuve que tener paciencia para poder poner cada tornillito. Y, bueno, ya después de eso, si quieres, le puedes poner algún accesorio más si gustas. Pero te doy esta chance de que lo puedes utilizar paradito o lo puedes utilizar echado. De esta manera. Para eso le puedes poner patitas en los dos extremos. Cuando lo quieras, lo usas así. O si no, si no quieres utilizarlo de esa manera, lo puedes parar. Y, bueno, así es como ha quedado. Por ejemplo, yo les doy este ejemplo de poner los labiales. O puedes utilizar también tus joyitas. Por ejemplo, aretes, algunos collares o algunas sortijas. No sé. Ustedes pueden decorarla de muchas formas. A mí me gustó cómo quedó con la servilleta. Quedó bien bonita. A mí me gustó bastante. Y si ustedes quieren más manualidades así sencillitas y bonitas, me lo dejan saber. Y yo con mucho gusto lo hago. Y acá les dejo un ejemplo de cómo lo pueden utilizar también parado. Creo que también quedaría muy bonito. Y, bueno, chicas. Eso sería todo. Si les gustó, regalenme un dedito arriba. Nos vemos hasta la próxima. Y cuídense mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!